Entonces yo le dije... Nosotros les pedimos un permisito. Vamos a ver. Ay, no, ¿cómo así? ¿Para dónde? Mire que estamos aquí charlando lo más de bien con su abuelito. Ay, pero si es allí adentro nada más. ¿Adentro? Déjelo. Que ellos quieren ir a jugar tute. Ay, papá, no vaya a empezar. No le pongas cuidado. Ay, no, espera. ¿Cómo así, señor? Ay, no, no, no le busque la lengua, hombre. Un viejito y una viejita se fueron a jugar tute. Ay, papá. La vieja que se descuida Ay, abuelito. Y el viejo que se lo embuta. ¡Oiga, abuelito! ¡Oiga, no le da pena! Vamos, vamos, abuelito. Esa no me la sabe, mi amor. ¿Qué? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué? ¡Espérese! ¿Qué, qué, qué? Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué si tiene ropa sucia? Que ya voy a lavar. No, yo la saqué toda porque como ordené para que ya viniera. Ah, bueno. Después no me la vaya a sacar porque se queda sin lavar. ¿Bueno? Bueno. ¿Qué? Hijo, un momento. Ay. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué más de qué? Pues de la vida. Pues ahí. Ah, bueno. Este fue el computador que compró la otra vez, ¿no? Sí. Esto es buena marca. También trae duran, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ay, pues que... Ah, ya entiendo. No, no, tranquilo, papito. Yo entiendo. Necesitan privacidad. Yo cierro acá pero no me vaya a echar llave que uno necesita cualquier cosa y no basta que se pare y abra. Bueno. Es bueno. Ay, hola. ¿Qué están haciendo? Ay, nos estamos desperezando. Ay, sí. Sí, desperezando, desperezando. Usted me está aquí desprezando la niña como un pollo. Ay, no, no, no. Me deja aquí abierto. Me deja aquí abierto. No me vas a que se vayan a cerrar. Porque sí, porque sí. Porque ustedes de verdad se ponen a jugar tute. Ay, señor. Ay, no, no, no. Cuando viva, solo meto allá cuanta vagabunda quiera. Pues yo conozco un lugar donde quiera. Empiezas por hora con medio. Pues llegas a... ¿Qué? Ay, no, mentiras. No, señor. Tu mamá ya dijo que no y yo respeto una casa ajena. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Gracias por ver el video.